Los de barrio son los solos, los de barrio son los solos Experimenta conmigo, haz de mí lo que tú desees Tú eres la artista y yo soy un bloque de arcilla Moldéame, mujer, moldéame Ábreme la puerta, por favor Así es, amárrame, mi vida Pero amárrame fuerte porque si no, te despedazo No quiero que... ¿Quién es él, mi vida? ¿Por qué lo dejaste entrar al cuarto? Señor, ¿quién es usted? Súbase los pantalones, señor Mi vida, ¿me desamarras, por favor? Señor, señor, le repito Súbase los pantalones Gaspar, Gaspar, ayúdame, ayúdame Me van a violar, Gaspar Me van a violar